el rayo de quebranos muy bien quebranos muy bien es un matabichos vale que la pena es que sea con juro pero pero a cambio te dan scry no no está mal y el eidolon este esto es un poco amarillo bueno lo bueno es que el bestow es es baratido con c3 pero es un poco malillo pero bueno es jugable si es jugable y el dibujo está muy guapo mucho y el carácter aterrador como la antigua esta fuerza gigante que habia os acordais que habia mandado más 2 el rollo rojo pues no se esta puesto muy mal pero gana un poco de evasión a la inversa en el mejor bicho del rival no bloquea es casi hasta mejor si no está mal si se lo pone como bicho que ya es evasivo así que lo tiene mucho más evasivo todavía hace mucho daño pero bueno también es una baraja que vaya muy agro porque si no no tiene sentido y el retozante este el sátiro concesión baratísima pero solo para disparar solo para disparar heroico si es un poco al asesino negro asesino negro de heteros con grado si es igual si es un poco flojillo bueno y el siguiente el sátiro otro sátiro forjador de mix este es el otro que caga bichos no y tiene prisa esta no está mal no como lo ves yo creo que el negro es mejor no porque tiene intimidad pero si este siempre lo puedes usar cuando el otro este tapeado este girao claro efectivamente y es que es si te espera lo suyo es eso esperar a dar oportunidad de enderezarlo y luego cagas otro 3-1 que eso está bastante guapo y el 5-2 por 4 un poco malo no se ha jugado y todos estos acaban jugando en el randica estaba en el punto este no de si es 6-2 no era 5 sí 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 pues lo bueno también se acabó jugando los matabichos estos mejoran siempre como en cuanto a la mesa está muy floja por el fondo puedes dar las hostias bien gordas depende yo creo un poco de la construcción sobre todo más en draft que enseñado es difícil sacar de partido porque en remoto ya es que sea mucho más y es mucho más lento el formado a ver la pega que tiene ¿no? ¿Barbara? ¿Cuál? ¿La de él? ¿El instantáneo negro? Sí, el ciclo de... Si tuviera resistencia 1 ya con hacerle menos 1-1 valdría ¿no? Este es el único ciclope que hemos visto por ahora ¿no? Vaya panceta que tiene el ciclope chaval no se ha comido humanos mira el colega bueno pues... A ver se parece un poco más a Felipe ¿no? Sí, sí. Buen abrazo hombre. Y el... Oye ¿y qué os parece el culo del pompa este atrae tormentas? No está mal ¿no? ¿Adivina uno? Sí. Está chulo. Pero es que tienes que jugar esos dos colores. Sí, pero bueno de hecho mola que puedas adivinar varias veces y a partida avanzada este gana mucho más valor. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Y el gigante Faragax. Dependerá de cada momento. Depende de la mesa siempre. Claro, depende de cada momento ¿verdad? Pero es bueno este bicho ¿eh? Por 5, un 5-5 o un 3-3 que hace 5 ¿no? Sí, sí, sí. Es un pino esto. Tiene unos bultos extraños en el sobaco. El bicho este. Eso ya... Y la caída. Y la caída del martillo. Esta sí que es buena también ¿no? Depende un poco del bicho que tengas en mesa. Pero yo creo que para sellado es una maza esto. Sí. Porque siempre tendrás un bicho como mínimo, no sé, de fuerza 3 o 4. Una maza siempre. En una caída del martillo pero... Sí, sí. Me parece. Y con respecto del martillo de multe. Pues joven. No, pero esto es mucho mejor también ¿eh? Ten en cuenta que también disparas... es mejor que luchar. Porque realmente hace daño la tuya y la suya. Sí, sí, sí. Y encima disparas el bicho. Sí, sí, sí. O sea que... es un buen chiquito. También falta un bicho bueno pero la caída no es mala. Muy bien. Mira otro ciclo. 5-5. Joder. Sí, que sale como 8-8. Joder. Si no se pagó, no era la habilidad de prisa. Bueno, pues este va a entrar con prisa casi siempre ¿no? Hombre, lo suyo es ver si tienes mata bichos en la mano. Pueden matar. Prisa. ¿Te interesa el grupo con prisa o no? Ya está. Es una buena maza este bicho. Bueno, si quieres edicta, negro, te da igual que tenga... Claro. Prisa, prácticamente. Prisa, ¿no? Si tienes mata bichos te apela. Sí, va a ser buena carta de banquillo ¿eh? Al final el mataciclo ¿ves? Y el prototipo de agresión. Arrollar todas las criaturas. Pues no está mal tampoco esto ¿eh? Ya, bien. Una forma comprada con los otros. Sí, pero... Pero por si... Sí, pero sin compararlo con los otros, pagar 3 por un 3-2 ya me parece bien. Eso. Ahí vamos. Pues ahí está mucho mejor. Claro. Y si encima desarrollar a toda la vasca me parece una buena, una carta muy jugable ¿no? Sí, 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 sí. Y mira, este es un encantamiento para disparar la inspiración nuevamente. Sí, la verdad es que se me ha encurrado por lo de la inspiración. Pero es un poco flojillo ¿eh? No muy allá esto. Hombre, siempre mola mucho tener efectos del Luter ¿no? del Merford Luter. Pero... Si no lo vas a descartar. Sí, y luego además... Sí, además... Hipoteca es una criatura. No sé. Bueno, bueno. Si tienes inspiración sí, si no, no lo veo. Está buena ¿no? Bastante buena ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que es mejor la de burba ¿y qué? Joder, pero... ¿Están hablando de sellado? Claro. Ya, ya. Ya, ya, ya. Para sellado seguro que está mejor porque... Bueno, es que... Da igual porque en syndicat también la proteína es un almofado casi como debería. Pero bueno, allí... Es que... También... Se dio tan larga que... Que los... Los jugos de... De pelos que hacían solo dos caños... A veces... Muchas veces se quedaban cortos. Y esto le pasa el mismo. Sigue quedando corto. Lo bueno que dice es que son los malos que son los rojos. Sí, los malos que son los rojos. Sí. Y la siguiente, el pináculo... Pináculo colérico. Es la nube, chaval. Me voy a ir al baño a poner un pináculo colérico, chaval. Hace tres puntos de daño... A cada uno de los que van a ir a ser jugada en sus objetivos. Bueno, un poco bien flojillo, ¿eh? Pues para matar 3-6-6 está bien. Sí, para... Sí. Claro, sí, pero... Nada más, ¿no? Y el juerguista... Nada más, pero no puedes matar un 3-6-6, tampoco. Claro. Este se le va a hacer los objetivos y es una fichada. A mí me parece malía. Yo no la jugaría. Por culo. El pináculo. Y el juerguista... Lo que pasa es que no hay muchos artefatos, ¿no? No. Es más, tiene una carta banquilla. Sí, pero bueno... También es para curvar, si vas a curvar, ¿no? Pero bueno... Y el siguiente, el poderio ensordecedor. No lo veo mucho, ¿no? Sí. Sí. En DRAF puede dar un susto, ¿eh? Si se puede tomar alguna braja muy... Tara... Alguna fuerte base monorroja... Sí. Muy rápida... Pues... Hombre, esto... Puede meter, efectivamente, la DRAF puede dar más 4 o más 5 o más 0 fácil, ¿eh? Sí, sí. Sí. No sé. Todavía no. Pero para DRAF, no. Para sellado... Es flojillo. A no ser que vaya muy a rojo. Que es difícil. Bueno, pero ahora no... Como los sobres... La prestación de eso, al menos, son indigidos. Sí. Es decir, que te coges el cojero rojo. Y, bueno, he dicho, por cierto, no sé si lo habéis comentado antes, cuando yo estaba... No. Que en el sobrespecial este que hacen, no va a ser solo cartas del mismo corte. Va a haber cartas de... El cojero es el cojero y otro. Ah, eso no lo sabía. Sí. Y también... Tampoco van a sacar las míticas, que no sean dioses, no van a salir tampoco en esos paquetes. Eso es. Ajá, ajá. Así que no dejáis el blanco por el gatito, porque no va a ser. Jajajaja. Muy bien. Y... ¿Qué parece el reclutador agroniese? Es brutal, ¿no? Parece muy tocho, ¿eh? Ahora es el control, sí, es buena, sí. Un acto de trisón por turno. Sí, sí, sí. Las buenas manos. Joder, muy tocho. Incluso puedes enderezarte tus pichos y disparar. Jajajaja. Inspiraciones. Sí, 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 sí. No, pero... No sé, quitárselos al otro mola más, ¿no? Y pegarle con ellos. Sí. Jajaja. Ganar siempre es buena más. Mola más ganar que robar una carta. Jajaja. 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 Robarle la partida que robarle una carta. Jajaja. Y las cargas relampagueantes. Esto en un mazo de tokens puede ser la... Un gatito de masivo. Sí, puede ser una maza en un... El típico mazo de... Construido de... De tokens. Bueno, blanca. Jajaja. 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 Sí, sí. Oye, como tú sacas el mazo más bien, ¿no? Está... Un poco está mal, ¿no? ¿El qué, el qué? Como después de un bloqueo tampoco está mal, pero... Y baja el rojo en... Claro. Sí. Esa roja no debe estar rojo, pero debe estar al ataque. Y en el superar el desafío. Esplasearla. Pero bueno, me parece floja como va un esplasma. A no ser que tu baraja sea de cagar muchos tokens, que no se ven... No ha habido muchos tokens en esta colección tampoco. No me... No. No la veo yo, ¿eh? Que no, que no, que no. Jajaja. Pero disparas el... La expiración, como siempre. Jajaja. Sí, mira, para eso sí. Jajaja. Y esta, la siguiente, mola mucho el dibujo, ¿no? Es como un grifo ahí ensartado. Bueno, este hemos visto 200 de este ya, ¿no? Se acaban jugando este tipo de trucos, ¿no? Sí. Se acaban jugando. Porque dispara heroico y... Y encima puedes hacer un... Un uno por uno. Esto es lo que decía yo con el... Con el prototipo blanco. Si está el prototipo blanco en juego, este instantáneo solo da matón a cero. El dañado primero no lo puede dar. Sí, sí. Jajaja. Si el oponente te juega en esto. Bueno, esta carta me hace pensar, que el otro día se me ocurrió, que es curioso como... Los yankis permiten ver violencia extrema tanto en los vídeos como en los juegos y luego no se ve sexo, tío. La doble moral esta hipócrita de los putos yankis. Bueno... Cierro paréntesis. Cajador son impetuoso. Buena prisa, coño. A mí este dicho me gusta, tío. No sé, en una barraja muy agresiva. En sellado, esto no creo que tenga mucho éxito. Pero en draft me parece bueno, ¿no? Bueno, es que yo creo que es claramente el pito de Ika, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo tampoco lo voy a tapar para un sellado, ¿eh? O sea, si sobre todo tienes muchas auras. Sí. Trabas tres segundos. El tercero, el tercero, el tercero. El tercero, el tercero. El tercero. Y ya ahí a tirar, ¿eh? Sí, porque estás picando. Te tiran el matadicho y ya está. Sí, sí. Te tiran el matadicho y ya está. Sí, sí. Te tiran el matadicho y te lo fuera. Jajaja. 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 ¿Y qué tal la arena devastadora es? Jaja. Un punto de daño. Pues que mata la anterior. Jajaja. 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 Y luego haces Scraig. Bueno, es un poco malillo esto, ¿eh? Sobre todo para sellado, ¿no? Sí. Pero bueno... Sí. Es un truco... malo. Sí, es un troco amarillo. Y el carnicero, cuando se dereza más dos, más cero. Pero esto no me parece mal, ¿eh? Es bastante buena. Me parece malo. Sí, sí. Me notamos, sí, dice que para el mazo de monotauros. Sí. Y no sueldo, ¿eh? O sea, el por sí mismo, exactamente, sobre todo es muy bueno saliendo tú. Sí. Porque a través de cero, en tu cuarto tú no puedes pagar. Sí, sí, es un bicho que da buenas hostias, ¿eh? Pegar de cuatro por tres, sí. Muy bien, pues vamos a por el siguiente color.